Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Abrimos una nueva sección de protagonistas de la historia económica de España. Hoy traemos a un licenciado en Derecho, vicepresidente del Gobierno de España y ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar. Ocupó el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional, director del Grupo Financiero Bankia y desempeñó el cargo de consejero asesor para Latinoamérica y Europa de Telefónica. Rodrigo Grato, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días, pues muy bien, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompaña también, como siempre, Manuel López Torrens, director general de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte, tenerle, Rodrigo, al ministro... Me puedes tutear, ya tengo años suficientes para que me tutee cualquiera. Un placer tener al ministro de Economía, que tomó la prima de riesgo a 500 puntos y la entregó a cero, al ministro de Economía del capitalismo popular, de las privatizaciones, de la entrada en el euro, el ministro de Economía, que pudo ver editoriales de la prensa financiera internacional diciendo que España era el modelo, que quizá el modelo de liderazgo de Europa podía pasar por España. Todo aquello en un gobierno que llegó casi a trompicones, que le costó formar gobierno, en el que estuviste muy involucrado en la formación de gobierno. ¿Cómo fue aquello? Si se puede resumir en un rato, en unos minutos. Bueno, aquello fue una experiencia muy bonita para empezar porque era un desafío muy grande y además yo creo modestamente con los errores que cometimos seguro que hicimos un cambio bastante importante económico y político en la sociedad española y desde luego la historia del centro de derecha español. Por lo tanto, fue una experiencia muy buena. Además, éramos personas con buenas relaciones entre nosotros, teníamos un espíritu de equipo y yo creo que éramos un equipo además muy amplio. Es verdad que habíamos estado 13 años en la oposición, o sea que habíamos tenido tiempo para pensar las cosas y para hacernos amigos. Pero fue una experiencia muy bonita aquellos ocho años y muy bonita. Nosotros como medio bursátil y de inversiones, un tema que nos gusta mucho son las privatizaciones por aquello del capitalismo popular. Se transformó en empresas públicas, ya no solo se entregó a grupos inversores sino que cientos de miles o millones de personas pasaron a ser dueños con una sensación que creemos tan saludable como que es la de sentir que el patrimonio en el bolsillo empieza a crecer poco a poco porque salieron bien todas aquellas. ¿Fue muy complicado aquello de privatizar y privatizar para todo el mundo? No, complicado no. Fue una decisión política. Es decir, nuestros predecesores habían empezado las privatizaciones pues quizás, no sé, en 1988, 89, por ahí. Pero se había ido al modelo un poco francés de dar las privatizaciones a grupos ya establecidos, los núcleos duros, toda esa historia. Nosotros no compartíamos esa visión porque creíamos que al final eso era entregar las inmensas plusvalías de 80 años de sector público en sectores como las telecomunicaciones o la banca o la energía esas plusvalías encubiertas que eran muy importantes, entregárselas a grupos ya asentados y que por lo tanto lo que hacíamos era crear un capitalismo muy pequeño y además en manos de siempre de los mismos. Entonces nosotros optamos con alguna resistencia porque esos grupos estaban contentos de quedarse con el 10%, el 25% de esta empresa, de aquella, optamos por dárselo todo al mercado. Había un riesgo, se nos decía, que las empresas no iban a tener un ancla, la idea del ancla de que debía haber un núcleo duro, que yo creo que eso era un poco antiguo y además probablemente interesado. Y eso permitió que el público fuera el beneficiario de esas plusvalías encubiertas que resultaron muy jugosas, mucho más de lo que nosotros habíamos podido calcular. Además lo sometimos a un proceso de transparencia bastante intenso con un equipo de privatizaciones que hacía público sus informes, y que iba a las cortes y tal. Y yo creo que salió bastante bien. Y después además, claro, hay que ver, toda la idea de las privatizaciones venía de tratar de evitar que el regulador sea al mismo tiempo el propietario de una empresa. Porque entonces la regulación es imposible separarte. Cuando tú eres el responsable de una empresa energética o una empresa financiera y te vienen a decir cómo tiene que ser la regulación y al mismo tiempo tienes que garantizar el funcionamiento de esa empresa, pues tiendes a hacer una regulación que le convenga. Eso es así. Mientras que si tú no eres más que regulador y no tienes nada que ver con el futuro de esa empresa, pues tiendes a hacer otras cosas. Y nosotros, pues yo creo que estábamos en esa corriente, que yo creo que es una corriente positiva y saludable que debería de mantenerse. Porque el Estado es cada vez más regulador. La verdad es que está todo regulado cada vez más. Está absolutamente todo, no solo regulado, sino hay mucha gente que diría que prohibido. Pero está todo regulado y entonces es importante que el regulador no esté también en el lado de la cuenta de resultados. Y dos cosas más antes de dejar la palabra a Silvia, que al final siempre tiendo a acaparar. Ese proceso de privatización es que transfirió dinero al bolsillo de los españoles en vez de a los grandes grupos de inversor. ¿Qué porcentaje le das? Porque luego en 2000 hubo una mayoría absoluta irrepetible en España y casi diría que en Europa. Y digo irrepetible porque es de los poquísimos casos en democracia que el pueblo ha premiado. Normalmente el pueblo premia la expectativa del político y luego se va erosionando y el político dura lo que sea capaz de alargar la erosión. Aquí fue al contrario. Llegó un gobierno que pudo formar el gobierno con alfileres y sin embargo luego una mayoría absoluta. ¿Qué parte de éxito le atribuyes a eso? Y una más, ¿eráis conscientes de que iba a llegar un proceso de internacionalización a la empresa como el que llegó? Vamos a ver, yo creo que la gente... Muy difícil decir lo que cada cual pensaba teniendo en cuenta que somos mucha gente, muchos españoles. Pero la gente entró en un periodo en que la economía era optimista. Había muchos elementos, la entrada en el euro, la bajada de los tipos de interés, las reformas laborales, las reformas de competencia, las reformas fiscales, el estatuto del contribuyente... Había muchas cosas nuevas, ¿no? Al fin y al cabo habíamos estado en un tipo de política económica muy estatista y es verdad que liberalizadora. No se puede negar que el Partido Socialista, sobre todo en el final de los 80, hizo algunas liberalizaciones importantes. Pero después ya las cosas se complicaron y el rigor presupuestario, lo que ya por temporadas lo llaman la austeridad y tal, pues con nosotros pasó a estar bien visto. La gente dormía más tranquila sabiendo que cumplíamos los presupuestos. Y después pasó una cosa que no había pasado hasta entonces, porque se decía, y es un debate que vuelve recurrentemente, que si bajas los impuestos no vas a poder prestar servicios públicos. Bueno, eso no es necesariamente así, depende cómo los bajes, depende el momento. La política tributaria es una política de redistribución, sí lo es, pero también es una política que afecta al crecimiento. Entonces tienes que combinar esas dos cosas, tienes que tener un proceso, porque la sociedad lo quiere, de redistribución, y porque es justo, pero también tienes que tener un proceso de dinamismo. Y los impuestos juegan mucho en el proceso de dinamismo. Y la gente lo entendió, ¿no? Y yo creo que eso le dio al país confianza en sí mismo. Llevábamos, es decir, había habido un gran explosión de confianza a mediados de los 80 con la entrada en el mercado común de entonces, pero eso se fue diluyendo. Al fin y al cabo, hay un dato que, cuando yo se lo digo a mis hijos no me creen, bueno, a muchas cosas no me creen, pero en esto también, y es que entre 1976 y 1996, en España no se creó ningún empleo neto, lo cual es un dato terrorífico, ¿no? Y eso no da confianza a la ciudadanía. Y en cambio, entre 1996 y 2004, pues se crearon muchos empleos. Entonces, ese cambio fue muy importante para la seguridad, y después hubo eso, hubo un proceso de plusvalías repartidas entre toda la sociedad, y hubo un reconocimiento de que los impuestos no tienen por qué subir siempre, pueden bajar, y que el contribuyente tiene derechos, derechos que no se le pueden violar. Todo eso yo creo que jugó papeles importantes. Fue ministro de Economía y Hicienda en 1996, para muchos fue el artífice del gran milagro económico español, que vivió la economía durante los ocho años de gobierno de Aznar, hoy, casi 30 años después, la verdad es que de milagro tenemos poco, tenemos una deuda bastante abultada, tenemos un desempleo también muy abultado, un bajo crecimiento, aparte de los datos que nos vienen a nivel general de Europa, como es esa inflación. ¿Qué políticas cree que son necesarias para intentar atajar todos estos datos en un momento, precisamente, de bajo crecimiento, a nivel global? Yo coincido contigo, perdona, que te tuté, en que la clave es el crecimiento, no estamos quizás en épocas de crecimientos muy altos, pero bueno, eso es un término relativo, pero nosotros, desde el 2005, nuestra renta per cápita real, descontada la inflación, está estancada. Eso es tremendo, eso es tremendo. Y eso explica, en gran parte, la debilidad social de nuestra economía, porque eso es un dato que no sucede en la República Checa, no sucede en Eslovaquia, no sucede en Eslovaquia, casi no sucede en Portugal, no hablo ya de otros. Entonces, esto nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? O sea, hace falta una economía que produzca crecimiento, porque sin el crecimiento, lo que estamos es estancados, ¿no? Y entonces, pues, la tarta se va manteniendo la misma, somos más, para empezar, y además tenemos apetencias o preferencias mayores, somos más viejos, tenemos una sociedad más envejecida, más cara desde el punto de vista médico, y después somos una sociedad postindustrial, con una cantidad de demandas absolutamente normales, somos una sociedad solidaria, o sea, tenemos muchos elementos, pero el crecimiento es un elemento básico, no se puede pensar que esto sin crecimiento se puede sostener, y de hecho no se está sosteniendo. Las cifras que se han dado este fin de semana sobre paro juvenil, sobre personas que viven en situaciones muy precarias, niños que viven en situaciones muy precarias, no es solo el crecimiento, pero desde luego es el crecimiento. Entonces España necesita políticas de crecimiento. Entonces el crecimiento es, pues, la combinación entre la productividad y la inversión. Tampoco hay que, no hace falta inventar la rueda, o sea, está hecho, ¿no? Entonces necesitamos políticas que mejoren la productividad y políticas que aumenten la inversión. La presión de la deuda pública, que se ha ido acumulando desde la crisis del 2012, y que ahora, pues, es un problema serio, es muy serio, hay otros que lo tienen más serio, eso es verdad, pero el nuestro es serio, hace que las posibilidades del sector público, más allá de las ayudas europeas, son muy restringidas, ¿no? A mí me sorprende cuando leo que de repente una comunidad autónoma se enfada porque las previsiones de inversión pública no se han cumplido. No se han cumplido ahí ni en ningún sitio, que no se cumplen. Porque cuando uno dirige un presupuesto y se queda sin dinero, lo primero que cae es la inversión pública, porque esa no habla, esa no vota y esa no te da la lata. Entonces, pues, eso es así, ¿no? Ya nos anuncian de una manera que de otra que vamos a tener que empezar a pagar las carreteras, bueno, pues, eso va por ahí, ¿no? Entonces, la inversión necesaria en este país es la inversión privada, en este y en casi todos. Que además es potente, porque los españoles tienen unos ahorros financieros muy considerables, casi de un billón. Por lo tanto, estamos hablando, y que muchos de ellos están sentaditos en cuentas corrientes sin obtener prácticamente beneficios, ¿no? Por eso nos lleva a otras consideraciones. Pero además hay una inversión internacional, hay un exceso de ahorro en el mundo desde hace mucho tiempo, y por lo tanto, se trata de ser un país que atraiga ahorro, que atraiga ahorro internacional. La seguridad jurídica, la calidad de la regulación, etcétera, todo eso. O sea, eso de estar cambiando reglas constantemente puede parecer una muestra de poder, pero eso es fatal, desde el punto de vista del señor de, no sé, de Oklahoma, que tiene que decidir dónde poner su dinero, ¿no? Entonces, ahí el crecimiento es un elemento básico, por no decir central, de cualquier estrategia del futuro de España. Entre otras cosas, porque llevamos 2005, 2015, 2020, llevamos 17 años de estancamiento, ya está bien, ¿no? O sea, es casi una generación. Entonces, eso debería de ser central en el debate económico, que en un año final de legislatura, pues, nunca es demasiado creativo, ¿no? Porque hay que pedirle peras a los hormos, así la cosa. Porque es un elemento desesperantemente ausente del debate político del crecimiento, y no solo en España, en Europa, solo se habla de garantías sociales, coberturas de derecho, inversión pública, pero crecimiento, que al final es lo que permite que todo eso se sustente, es un elemento ausente del debate político. Bueno, vamos a ver. Ausente no lo sé en todos sitios, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay países, eternamente los países nórdicos, los países como Holanda, yo creo que Irlanda, empiezas a aparecer Portugal, donde eso no está ausente, ¿no? Es verdad porque en algunos de ellos, como por ejemplo Portugal, lo han pasado muy mal, ¿no? Yo creo que en España, si se plantean políticas de crecimiento, la gente va a estar receptiva, ¿no? Al final, los votantes, pues, si nadie nos habla de determinados temas, pues, podemos salir a la calle con un tambor, pero nuestras posibilidades de que nos hablen, ahora, hay muchos temas de los que no nos hablan, que sí, sería bueno que nos hablasen, uno de ellos es este, ¿no? El trauma de la crisis del 2012, el austericidio y todas estas cosas, pues, se ha llevado a pensar que no se puede cometer ese error otra vez, ¿no? Y se supone que no lo estamos cometiendo, pero, sin embargo, si miramos por el lado de la gente que se va quedando atrás, pues, se sigue quedando un montón de gente o más. O sea, que España, que ha aumentado su deuda pública muy considerablemente, en los años de la pandemia, es verdad que han pasado cosas muy gordas, ¿no? En los años de la pandemia y ahora de la inflación, sin embargo, es de los países que menos ha hecho en términos de gasto público por expandir la economía, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos un gasto poco eficiente, muy poco eficiente. Y eso, y eso es serio, ¿no? Y eso, tenemos instrumentos como nuevos, que no teníamos antes, como por ejemplo, la AIREF y otros, que nos dicen muchas cosas, pero, pero no hay, no hay una respuesta, ¿no? Pues, no sé, yo creo que, espero que la campaña electoral de dentro de un año, pues, nos permita, nos permita elegir, en base a políticas, oye, cada cual elegirá lo que le guste, como es natural, pero las políticas de crecimiento, a mí me parecen vitales en España, en estos momentos, porque, claro, ya somos un país en renta per cápita, que estamos muy por detrás de la media europea, ya no somos, ya no somos un tigre, ¿no? O sea, estamos, y hay otros países también que tienen este problema, no voy a señalar con el dedo, pero todos lo sabemos, además estamos todos en la misma parte del sur, o una parte importante, entonces, esto, esto requiere, requiere políticas eficientes, estados eficientes, tenemos un estado muy poderoso ya, y que es eficiente en unas cosas, y muy ineficiente en otras, ¿no? Me gustaría hablar también del tema, energético, Que nos está afectando a todos en el día a día, usted fue impulsor también, del famoso déficit de tarifa, le pedimos una entrevista suya, de marzo de este año, precisamente, que dice que tenemos una política energética, muy contradictoria, que ha explotado, y que no tiene sentido, una política que no reconozca la realidad, del consumo y del MIS que tenemos en España, en qué se debe basar, o que se debe asentar una buena política energética, y que sea sostenible a largo plazo, porque al igual que comentábamos, que el tema del crecimiento no estaba en el debate, da la impresión de que cada gobierno que cambia, y de partido, pues la política energética es un poco, esa palanca, que cambia con unos y con otros. Yo, sin ser un experto en política energética, ni muchísimo menos, me atrevería a decir, que no hay que confundir la política medioambiental, con la política energética, que son muy, están muy ligadas, pero no son lo mismo, no son lo mismo, y yo creo que tenemos un exceso, no un exceso de política medioambiental, eso sería injusto, pero hemos abandonado la política energética, la política energética es una política de seguridad, lo estamos viviendo, si nos quedaba alguna duda, el año 2022 nos ha demostrado, la política energética es una política de seguridad, tan de seguridad como la política de fronteras, o como la política alimenticia, entonces tú tienes que tener una política energética, que sume, que dé, cuántas energías consumes al año, y cuántas eres capaz de generar, o de comprar. Ahora, el argumento de, nada tiene solución, hasta que no tengamos, una política medioambiental correcta, pues yo no lo comparto, entre otras cosas, porque yo, todas esas teorías, de que hay que sacrificar generaciones, y generaciones, y generaciones, para conseguir un supuesto, un irvana, me da igual, que sea colectivista, que sea verde, que sea tal, yo eso, me lo creo muy a medias, entre otras cosas, porque no estoy nada seguro, de que el final energético, bueno, sea exactamente, el que estamos viendo ahora, no lo estoy nada seguro, pero no estoy seguro, no estoy seguro de una cosa, ni de la otra, pero no acabo de ver los números, entonces yo creo, que necesitamos saber, entonces, si por ejemplo, decimos, no, el carbón no nos gusta, vale, de acuerdo, el carbón no nos gusta, y hay motivos, para decirlo, desde el punto de vista medioambiental, etcétera, bueno, pero, ¿qué hacemos con el gas? ¿qué hacemos con las nucleares? además de qué hacemos con las renovables, pero además el gas y las nucleares, nos gustan o no nos gustan, son necesarias o no son necesarias, son, y ahí sí, me parece bien, ahí, obligatoriamente, vamos, me parece que es razonable, comparar nuestros objetivos medioambientales, con nuestros objetivos energéticos, pero, pero compararlos, es decir, bueno, pues, lo que no tiene ningún sentido, es que, bueno, por volver a hablar, de nosotros, que somos muy, muy medioambientales, hemos cambiado el gas de Argelia, por el fracking norteamericano, y puesto que los problemas medioambientales son globales, pues, ahora hemos pasado a ser un país que contribuye a problemas medioambientales, nos guste o no nos guste, es verdad que los argelinos se han enfadado con nosotros, tampoco sabemos bien por qué, pero, o sea, ahí está la cosa complicada, o parece, bueno, entonces, esto, si vamos a necesitar gas, pues, pues, tendremos que saber, y después hay otra cosa que es muy importante, y que más nos lo están diciendo todos, los, los, los productores, si no me clarifica usted el panorama regulatorio, no me pida inversiones, y eso es así, eso es así en casi todo, pero en la energía también, entonces, claro, si tú les estás diciendo a una serie de, empresas, dentro de, en cuanto pueda, os voy a liquidar, os voy a quitar de la circulación, pues, ellos dicen, vale, de acuerdo, mientras que esto dure vida y dulzura, no invierto, y todo lo que gane, me lo meto en el bolsillo, se lo doy a mis accionistas, los, no solo los saudíes, y los países del golfo, que lo han dicho claramente, sino, por ejemplo, los productores de fracking norteamericanos, han dicho que no están invirtiendo, y eso que tienen precio récord, o han tenido precio récord, la regulación está muy confusa, muy confusa, en la energía nuclear, no te quiero ni contar, como está de confusa, entonces, es muy difícil generar inversiones, y sin inversiones, la energía no va a funcionar, hacen falta, cientos de miles, de millones de euros, para hacer la transición energética, o sea, si vamos a sustituir, las gasolineras de toda la vida, por centros eléctricos, ya nos podemos poner a sumar, dinero, porque hay que, hay que meter líneas de electricidad, hay que enterrarlas, porque además somos muy ecologistas, y no queremos que las líneas estén al aire, hay que generar esa electricidad, en algún sitio, hay que cambiar toda una flota inmensa, de coches, que no sé cuántos millones de coches, hay en España, pero hay muchísimos, bueno, todo eso es un montón de dinero, entonces, lo que no me vale, es decir, no, es que, yo no tengo, yo no voy a discutir sobre nada, porque aquí, lo único que hay que saber, es que hay que hacer el cambio climático, ¿vale?, si de acuerdo, hay que luchar contra el cambio climático, pero algo más tendrá usted que hacer, ¿no?, porque si no, tampoco es muy útil tener reguladores que no nos van a aportar, entonces, yo creo que, por ejemplo, en el tema energético, necesitamos, clarificar nuestro balance energético, clarificar nuestro balance energético en los próximos 20 años, sabemos lo que queremos, sabemos lo que queremos, sabemos lo que queremos, ¿no? Y volviendo un poco al tema fiscal, que también es un tema capital, tenemos una fiscalidad en la que un señor de la calle, tiene un tipo sobre sus rentas del trabajo, a su vez tiene que pagar por lo que consume, a su vez tiene que pagar por lo que gasta energéticamente con impuestos directos sobre la energía, a su vez, si tiene casa, paga impuestos por la casa, al final tiene una tasa sobre rentas, una tasa fiscal sobre rentas, en fin, incalculable. ¿No habría que replantear también, para empezar, un modelo fiscal, en el que, igual, o directos o indirectos, pero que convivan los dos, y además los dos al alza, es un tema que ya casi no tiene, no sé si llamarlo sentido, y mientras tanto seguimos viendo políticos, que dicen sin ningún problema, que el dinero no tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, sino que está mejorando el del Estado, ¿hay que replantear también un modelo fiscal? Bueno, el modelo fiscal, vamos a ver, nosotros tenemos cuatro figuras fiscales tradicionales básicas, ¿no? El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el consumo, el IVA, y los impuestos especiales. El impuesto sobre la renta, se ha convertido en un impuesto inamovible, para arriba y para abajo políticamente, nadie tiene narices de bajarlo, ni de subirlo, entonces si, de repente dicen, le vamos a subir el impuesto sobre la renta, a dos mil personas, bueno, eso es como si les coges manía, porque desde el punto de vista recaudatorio, no tiene ninguna incidencia, y puede tenerla desde el punto de vista de inversión, pero desde el punto de vista recaudatorio, no tiene ninguna incidencia, o sea, eso es una cosa que haces políticamente, porque dices, que los que tenemos poco pelo, hay que ponerle más impuestos, o los que tienen mucho pelo, hay que ponerle más impuestos, pero, es decir, no tiene ningún sentido recaudatorio, el impuesto sobre la renta, se ha vuelto un impuesto políticamente, muy complicado, muy complicado, tanto bajarlo, a grandes masas, porque al final, es un impuesto, cuya repercusión recaudatoria, está ligada, a grandísimas masas de gente, a las que, a ver quién es el guapo, que, hombre, bajárselo, pero claro, cuesta mucho dinero, el impuesto de sociedad, es un impuesto, que ha caído a la mitad, de lo que era, en los años 2008, por ejemplo, y que yo, no, no, no le veo, gran elasticidad, porque, las pérdidas acumuladas, que llevan nuestras sociedades, sobre todo, también con la pandemia, pues no van a dar, un impuesto muy dinámico, y la verdad, es que además, es un impuesto, muy ligado, al empleo, a las oportunidades de empleo, y a la inversión, en el que tienes que ir, un poco de la mano, de lo que hagan, tus competidores, no puedes ir, ni mucho peor, ni mucho pejor, no, entonces, si, ahora ya hay la oportunidad, de, hay dos oportunidades, nuevas, en impuestos sobre sociedades, una, las tecnológicas, pero claro, las tecnológicas, se las quiere quedar, la comisión europea, que como la hemos metido, en gastos, y la hemos metido, en deuda, pues necesita recursos, claro, es muy bonito decir, no, Europa que pague, por esto, vale, si yo estoy de acuerdo, pero si Europa paga, por la recuperación, el fondo next generation, Europa tiene que emitir deuda, y los que le compran la deuda, le dicen, vale, vale, como me la vas a pagar, y Europa te va a decir, yo tengo estos recursos, entonces, ya estás viendo, que las, vamos a estas tasas google, o lo que pueda salir de ahí, o la, o la armonización fiscal internacional, de las grandes compañías, de las multinacionales, todo eso se lo va a quedar Europa, a la que, por cierto, cada vez le pedimos más dinero, como si Europa fueran unos tíos, que están en no sé dónde, Europa somos nosotros, o sea, nosotros somos los únicos Europas que hay, entonces ahí yo le veo, yo al impuesto de sociedades, le veo un dinamismo relativo, los otros dos son buenos impuestos, porque el consumo, es un impuesto que va como un tiro siempre, salvo en grandes crisis, puede que ahora se resenta un poco el año que viene, pero es un buen impuesto, además es muy fácil de administrar, no lo complicas demasiado, y eso es muy importante, desde el punto de vista de recaudación, y desde el punto de vista de economía, porque es un impuesto simple, y los impuestos sobre vicios, pues son siempre muy flexibles, porque la gente los vicios se los paga, entonces le fuma, bebe, hace todas esas cosas, y por mucho que te pongas, pues se los subes, y la gente, y ese impuesto va muy bien, pero esos impuestos, ahora, ¿qué nuevos impuestos puedes crear? la vivienda, ya está muy cargada, el coche, que son impuestos que no se pueden ir, o sea, tú tienes un coche en España, y tienes que pagar en España, ya te puedes ir tú a donde quieras, que el coche se queda aquí, porque te hay que circular aquí, con más de aquí, y todavía mucho más tu casa, esa sí que no se puede ir a ningún sitio, entonces esos ya están bastante cargaditos, ya están bastante cargaditos, y además el Estado, los carga constantemente, constantemente, porque, sobre todo la vivienda, porque revisa los valores del catastro, y hace 80 cosas, para que veamos cómo han cambiado las cosas, yo recuerdo que la primera derrota, impositiva del socialismo de Felipe González, fue el catastrazo, y ahora nos han hecho, nos están haciendo catastrazos sin parar, y ya no se queja nadie, somos más sufridos que nadie, entonces, el Estado, va a tener, va a tener una situación de ingresos, bastante, bastante limitada, de crecimiento, el año 2022, en mi opinión, ha tenido mucha suerte con la inflación, hay gente que dice, y con sentido, que han cambiado también, las formas de consumo, que cada vez pagamos más con tarjeta, con teléfono, con cosas que son, que son muy controlables, por hacienda, y que por lo tanto, eso ha hecho más elástico, todavía, el impuesto sobre el consumo, todo impuesto sobre el consumo, o hay de renta, pero sobre todo sobre el consumo, pero, pero también eso va a tener sus límites, la renta disponible, estamos entrando en una fase mala, por la inflación, y por lo tanto, pues la gente, vamos a restringir gastos, parece que ya los estamos restringiendo, las encuestas de opinión, como la confianza del consumidor, están muy mal, pues eso no es bueno para el consumo, pero bueno, eso será cíclico, y ahí vendrá, etcétera, pero yo no veo grandes fuentes en España, de recaudación nueva, salvo el crecimiento, volvemos al mismo tema, es decir, si queremos más ingresos, tenemos que hacer que haya más crecimiento, para que haya una parte del, el Estado es siempre un socio, que no te puedes quitar de encima, bueno, pues ese socio, necesita que el negocio crezca, entonces ahí, ahí volvemos a encontrarnos con la necesidad de un, después hay otra parte, que es, la eficiencia en el gasto, la eficacia y la eficiencia en el gasto, y ahí yo, diferencio dos tipos de administraciones, la que te toca, la que toca carne, que es bastante eficiente, porque está, tiene los incentivos correctos, es decir, tú vas a un hospital, y no te pueden decir, te dicen de hecho, venga usted, más tarde, pero no pueden ignorarte completamente, no es como la ventanilla, entonces, el, 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 el gasto público, y después está la otra parte del sector público, que es el regulatorio, y el que, y el que prestas algún tipo de servicios, que no son inmediatos, que no son, que no son, personales, si quieres llamarlo así, que funciona muy mal, es decir, esto no, esto no puede ser, es decir, el tiempo es oro, y siempre es a costa del ciudadano, no puede ser, que el Tribunal Económico Administrativo de Madrid, tarde cuatro años en resolver una sentencia, pero esto que es, ¿qué hacen? Pues que no pongan actas, y no son capaces de resolverla, pero lo que no puede ser, es que, que tú pidas un papel a cualquier administración, y, y, apúntatelo en el techo, España necesita un silencio positivo generalizado, además, por decreto, a eso sí que hace falta un decreto, con un único artículo, a los seis meses, todas las peticiones eran positivas, quizás si yo estuviera ahora en política, no lo diría tan dramáticamente, porque como no estoy, pues lo digo, pero esto necesita un poco de ritmillo, ¿no? O sea, un poco de ritmillo, tiene que tener la administración, no puede ser, lo tiene para cobrar, para cobrar, la administración española, no creo que haya mejor administración en el mundo, tú aparcas mal en Socuellamos, que al mes y medio, te lo han quitado de tu cuenta corriente, lo cual, bueno, pues, está bien, está bien, y es cara, las multas en España, a mí me parecen muy caras, pero bueno, las multas de tráfico, las multas de aparcamiento, me parecen muy caras, pero bueno, te las cobran, las reglas del juego, te las cobran, ahora, te enteras que, hay 150.000 personas, que ya se les ha reconocido la incapacidad, y no se les paga, hay medio millón de personas, que tienen derecho al salario social, y no se les paga, el presidente del gobierno, ha ido n veces a la palma, y no ha conseguido ir nunca, con dinero, oiga, ¿esto qué es? Esto no funciona, o sea, vamos a ver, tiene que funcionar por los dos lados, está muy bien que usted me cobre rápidamente, porque usted, y después hay, que usted me resuelva mis problemas rápidamente, porque mi tiempo es mucho dinero, los avales, los abogados, todo eso, ¿no? Entonces, eso, yo creo que es vital, que se plantee en España, el silencio positivo, y las costas, el Estado tiene que pagar, cuando pierde, tiene que pagar costas, no puede ser esto de que, no, o sea, yo le he advierto a usted, un procedimiento fiscal, hemos estado siete años pringados, ha tenido usted que pagar abogados, ha tenido usted que tener avales, ha tenido usted que tal, y ahora pierdo, y muchas gracias, haberle conocido, no, no, usted me paga las costas, igual que, o sea, esto no puede ser, no puede ser, la administración, no puede ser un litigante temerario, no, o sea, esto de que la administración, diga, no, yo como todos los abogados, han estado ya pagados, usted espere ahí, échenme un pulso, o, o, o allánese, no, no, esto tiene que ser, tiene, yo creo que, y todo eso son medidas que no cuestan dinero, yo no estoy hablando de que baje el impuesto sobre la renta, ni que baje, otra cosa es, creo que habría que, que, que suavizar los, los impuestos sobre la, la inversión, yo creo que eso es, eso es una cosa que no recauda nada, y, 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 y está, distorsionando, el, el, las cosas, no. Sí, pero ya, claro, yo recuerdo, en 2004, había unos incentivos al ahorro y a la inversión, muy grandes, que, que esa, esa es otra tampoco, que tampoco está sobre la mesa, incentivos al ahorro, si no recuerdo mal, el tipo sobre plus, valía ser al 15%, ahora, hablo ahora de cabeza, si, lo bajamos, nosotros lo bajamos, estaba ligado el impuesto sobre la renta, nosotros hicimos una bajada muy importante, dimos libertad a amortizaciones, y eso fue una explosión de ahorro, no, vamos a ver, hay una cosa que los, la administración tributaria nunca, nunca quiere reconocer, y es que, hay un, hay una actitud de oportunidad del contribuyente, si tú se lo pones muy difícil el contribuyente, o bien, hace lo que no debe, o bien, no hace nada, entonces, si tú empiezas a, a ponerle muy complicado comprar y vender, pues hay unos que lo hacen, por el camino que no deben, y hay otros muchos que simplemente se quedan quietos, y eso, es crecimiento económico, tú tienes que dar, país necesitar, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, en el, en la, en la pastelería, en la que estamos mirando desde fuera, tenemos 165 mil millones, de euros, la mitad préstamos, la mitad, préstamos a muy largo plazo, y la mitad, eh, aportaciones sin, sin necesidad de devolución, de la Unión Europea, nada, una pasta, pero eso, no somos capaces de generarlo, pues que, que le den al sector privado, la administración de esos fondos rápido, con una, con una, con un control a posteriori, muy firme, y muy riguroso, de la agencia tributaria, que eso lo hace muy bien, y, y chico, que se mueva el dinero, pero lo que no puede ser, es que un país, que está, que todavía no ha recuperado, vamos a ver, nosotros tardamos, del 2012, o del 2008, al 2019, en recuperar el nivel del 2008, en el 19, lo hagamos de recuperar, vino la COVID, y todavía no hemos recuperado, el nivel del 2019, luego, o quiere decir, que en cierto sentido, no hemos recuperado, el nivel del 2008, no podemos seguir, aquí, mirándonos en el espejo, entonces, está claro, que la burocracia española, no es capaz, de absorber la inversión, pues que la absorba, la burocracia privada, que funciona muy bien, y que hay toda la que quieras, y eso sí, usted, usted firma aquí, usted firma aquí, si usted me engaña, yo le puedo, durante 10 años, revisar las cuentas, le pego a usted, un palo que le enciendo, pero necesitas, que ese dinero se mueva, porque si ese dinero, no se mueve, de qué nos sirve, estamos como los niños, y los pasteles, y capilarice, claro, un país con pyme, micropyme, que es que, directamente, renuncian, a las ayudas europeas, dan por hecho, que no les va a llegar, eso es un problema, para un país, con empresas, tan poco capitalizadas, y sin embargo, que son responsables, del empleo, bueno, del 90 y tantos por ciento, del empleo, bueno, no tenemos una política clara, de aumento de tamaño, de nuestras empresas, es más, a partir de ciertos niveles, tenemos problemas regulatorios, la regulación, es muy peligrosa, porque es muy bonita, es decir, todos queremos, que todos seamos más buenos, y nos portemos mejor, con todo el mundo, y seamos tal, pero todo vale un dinero, entonces, la regulación, los americanos, en épocas, no siempre, los americanos, no son un ejemplo para todo, pero los americanos, en épocas, han tenido la regla, de que por cada regulación, había que anular dos, pues, es un poco simplona, pero es muy clara de entender, decirle a los ministros, usted no me venga con nuevas regulaciones, y no me quita dos, claro, todo el mundo quiere, no, nosotros hemos dado nuevos derechos, hemos pasado la historia, por primera vez en la vida, se cuida el medio ambiente, se cuidan los no sé qué, se cuidan no sé cuántos, se permite, que los papás, las mamás, los niños, todo eso está muy bien, todos somos papás, mamás y niños, todos queremos lo mismo, pero tenemos que ser conscientes, de, bueno, de poner esto, en un cierto orden, me pasa un poco como con la energía, bueno, pues, eso requeriría, no sé si la medida esa, que creo que era de Trump, y por lo tanto, a nadie le gustará, hacer algo que dijera Trump, pero de quien fuera, a mí no me parece, o sea, usted no me puede hacer regulaciones, porque además, después usted no es capaz, de responder a esas regulaciones, y entonces no es capaz de contestarme, si puedo hacer esto o no, entonces estamos, en esta locura, de super regulación, pero que la administración, no es capaz de digerirla, pues, si no es capaz de digerirla, ¿por qué la tengo que digerir yo, con mi tiempo? Que soy el que, al fin y al cabo, estoy tirando del asunto, ¿no? o en parte no digamos todo, entonces, ahí hace falta una reflexión, política, política, es inevitable, hace falta política, esto no se puede, esto no es un problema solo de, técnico, es un problema, de que los partidos políticos, o los que quieran de los partidos políticos, lo estamos viendo con el alquiler, ¿no? Parece mentira, ahora que no se puede mencionar a Franco, pero es que esto es lo que tenía Franco, el control de alquileres, y funcionó fatal, fatal, porque, si tú le dices a la gente, no vale la pena tener casas en alquiler, pues la gente te hace caso, lo que nunca los reguladores creen, es que la gente les oye, la gente escucha, dice, ah, que no vale la pena tener casas en alquiler, pues no se puede gustar, yo no las tengo, pero si yo no las tengo, ¿quién las tiene? Porque, estamos a la cola de Europa, en la, en la vivienda social, bueno, y no veo yo mucho dinero público, para hacer mucha vivienda social, posible que sí, pero no lo veo, entonces tendrán que, o sea, estamos viendo que los alquileres se están disparando, sobre todo en aquellas regiones que han controlado los alquileres, chicos, eso ya, ese recorrido ya lo habíamos hecho, eso ya tenemos el decreto Boyer, eso ya lo aprendimos, o sea, es que, tenemos aquí que, con eso hay que venir ya conocido, ¿no? Eso no quiere decir, y después, el problema de, el problema de la demanda, de la oferta de la, de la vivienda, es, es así, y está, no solo nos está pasando a nosotros, también está pasando en otros países, pero hay otros elementos, como, la regulación de la construcción, la regulación de, la capacidad de construir en las ciudades, etcétera, ¿no? pero bueno, pues luego, si vamos a congelar los alquileres, a ver, a ver, primero vamos a hacerle un daño terrible, a una cantidad importante, de, de, de inversores medianos y pequeños, que no lo van a olvidar, y que van a protegerse, unos se podrán proteger de una manera, otros se podrán proteger de otra, pues no lo sé, a lo mejor hay que pensar, que, el Estado, tiene que, tiene que, buscar otras fórmulas, y si no, pues a lo mejor, esto no es tan fácil de resolver, ¿no? No, no son temas fáciles, eso, reconozcámoslo, ¿no? Yo no digo que esto sea, pero vamos, el silencio positivo, es un tema muy fácil. Si, seguimos avanzando, por un poco por su currículum, entre 2010 y 2012, presidió el grupo Bankia, 2011, la famosa salida a bolsa, vivimos una situación histórica, también en España, pues con esa famosa reestructuración, que tuvo que hacer la banca, y el otro día, vino a visitarnos Juan Bastos, que el presidente de Ibersecurity, dijo que nunca, había visto una reestructuración, de un sector tan fuerte, como la que había tenido la banca, los bancos habían hecho los deberes, en España, en España, y a pesar de todo ello, se les había demonizado, yo hay que preguntar, ¿cuál es la situación, en la que ve ahora, que está la banca española, ha hecho los deberes, y cómo valora el impuesto, que acaba de aprobar el gobierno, sobre la banca española, porque hay muchas voces, que dicen que va a afectar, también al crédito, y si se va a afectar al crédito, pues al final, es una losa más, que pueda afectar a la población. Bueno, para empezar, tenemos un helicopolio, bueno, a lo mejor era necesario tenerlo, pero lo tenemos, no hay más que ver, y eso se mide, el número de entidades, es verdad que la banca, ha hecho un esfuerzo, muy considerable, de recorte de gastos, también lo vemos, o sea, hace 15 años, hubiéramos salido, a dar la vuelta a la manzana, y hubiéramos visto, sucursales para aburrir, y ahora, para encontrar una sucursal, tienes que, poco menos que mirarla por internet, y sin poco menos, entonces tenemos un helicopolio, bueno, eso tiene sus inconvenientes, pero es un poco la generación, de la crisis, del año 2012, y el tratamiento que se le hizo, yo creo que la banca española, es competitiva, claramente, en términos comerciales, en términos de capital, y ahora, ahora entonces, vamos al tema de, bueno, ahora la banca va a ganar dinero, al parecer, con los altos tipos, y vamos a poner un impuesto, pues vamos a ver, ¿qué son beneficios extraordinarios? ¿cuál es el periodo de tiempo, en el que uno mide, los beneficios extraordinarios? claro, la banca, la banca, es un negocio, muy regulado, no es, no es como, no sé, otros muchos, que hay en el mundo, el de la comunicación, no, no, este es un negocio, ultra regulado, algunas personas dirían, que excesivamente regulado, entonces, la banca, depende mucho, no, depende mucho, no, depende totalmente, de las condiciones, que fije el Banco Central Europeo, y le fija muchas, le fija, precio del dinero, las remuneraciones, que le da por el dinero, que ellos depositan, el tipo de provisiones, que tienen que aplicar, o sea, esto de los beneficios, extraordinarios, vamos a ver, cómo se genera, entonces, ahora, ya, el decir, y además, vamos a prohibir, que los impuestos, se repercutan, en los precios, bueno, pues sí, prohibir, es muy fácil, uno, uno está en la carrera, de San Jerónimo, ahí enfrente, y se cree, que todo lo que dice, ahí va a pasar, pero no es necesariamente así, entonces, la rentabilidad, de nuestros bancos, se va a perjudicar, eso va a afectar, a sus cotizaciones, va a afectar, a sus inversiones, queremos tener, un sector bancario, que tenga menos atractivo, para el inversor, bueno, eso también, hay que pensárselo mucho, ¿no? Y al final, nos van a llevar, a los tribunales, y a lo mejor, lo perdemos, ya nos lo han dicho, bueno, el gobierno, no quiere gastar, el gobierno, tiene un capital político, limitado, todos los gobiernos, tienen una chequera, de capital político, van tirando cheques, chin, pero la chequera, va bajando, ¿quieren gastarse, una parte, de su capital político, en esta pelea? Bueno, pues, luego, no nos va a resolver, el tema, el tema, recaudatorio, porque volvemos, a lo mismo, los impuestos, si no son muy simples, y muy amplios, no son buen negocio, para la hacienda pública, en términos recaudatorios, van a incidir, en el punto, desde el punto de vista, del funcionamiento, del mercado, puede que sea, un elemento, de discurso político, de sacrificio, de unos, frente a otros, en momentos de dificultad, que hace falta, que tal, que no sé qué, bueno, eso depende, de lo que cada cual venda, pero desde luego, eso, eso no nos va a sacar, de lío, o sea, eso no nos va a sacar, de lío, y además, es posible, incluso, que lo perdamos, que es verdad, que lo perderá, otro gobierno, por lo tanto, eso ya veremos, eso desde el punto de vista político, es que van detrás, que arree, ¿no? Pero el problema no está ahí, el problema está, vamos a ver, nosotros, la financiación, bancaria, como consecuencia, de la regulación, como consecuencia, de la crisis, del 2008, 2012, 2013, se ha endurecido, mucho, y los bancos, no pueden prestar, con la misma facilidad, que prestaban antes, entonces, España, España y Europa, somos unas economías, totalmente bancarizadas, entonces, ¿cómo vamos a reflotar, o cómo vamos a recapitalizar, o cómo vamos a aumentar, el capital, de nuestras empresas? Probablemente, los bancos, ya no son tan atractivos, para eso, porque los hemos regulado, de manera, que no son ya, tan atractivos, para eso, ¿no? Están muy automatizados, la capilaridad, ha ido desapareciendo, la información de mercado, que tenía el banquero, antes, en cada esquina, conocía perfectamente, a todos sus vecinos, eso ha desaparecido, ahora eres un número, tienes unos datos, concretos, y pum, eso te mete en un score, y vales lo que vales, y puedes ser, más listo, menos, o sea, toda esa inteligencia, de mercado, que había antes, pues, era de otra época, ¿no? Entonces, a mí me parece, mucho más importante, que el tema de los bancos, que al final, va a ser, cuatro pesetas, entre líos, y juicios, y historias, y que ellos, además, van a decir, oiga, a mí tengo que provisionar más, y tengo que no sé qué, y el Banco Europeo, no me da dinero, y tal, no sé cuánto, yo creo que, hay que plantearse, seriamente, cómo se va a financiar, la empresa privada española, pequeña, y mediana, el acceso al capital, cómo vamos a hacer, hombre, idealmente, tendríamos que pensar, que ese billón de pesetas, que los españoles, como familias, tenemos ahorrado, prácticamente, en líquido, aparte de nuestra riqueza financiera, fuera, a la economía productiva, pero no estamos, muy dispuestos, como ahorradores, a meterlo en la economía productiva, entonces, todo eso, es muy importante, eso, a mí me parece, muchísimo más importante, para el crecimiento, que si al final, le vamos a poder, arrancar, un poquito de dinero más, en un año de ejercicio más, a unas entidades, que se van a defender, como va a topanza arriba, y que después, esa teoría, de que no lo van a repercutir, no sé, no sé, no sé cómo se hace eso, y cómo se mide, porque si yo, por emitir, una transferencia, me cobran dos euros, y pasan a cobrarme tres, ellos tienen argumentos, y sobre todo, los cobran, porque les da la gana, por si no, ellos están de al lado, como hay un oligopolio, tampoco es tan fácil, no sé, yo creo que es una, yo creo que es, es una batalla, de barro, y de lío, y de pelea, por muy poco dinero, y por, con muchísimos riesgos, regulatorios, y de seguridad jurídica, cuando el problema no está ahí, el problema está, en que necesitamos, que nuestras empresas se financien, y si el banco, ya no es la fuente de financiación, que generosa, que era antes, porque no queremos tener, que recapitalizar a los bancos, cuando el ciclo se ponga muy mal, me parece muy bien, nosotros tendremos que buscar, otras fórmulas, ¿no? Ahí volvemos otra vez, a, los fondos europeos, es la única, que yo veo, clara, inmediata, pero, por lo que sea, pues estamos, no le tomamos, no le dedicamos el mismo tiempo, o sea, en vez de dedicarle, una discusión muy fuerte, al tema de los fondos europeos, lo mencionamos de pasada, además de alguna manera resignados, bueno, todo no va a funcionar, y en cambio, le dedicamos un montón de tiempo, a discutir, si le vamos a poder quitar, a la cuenta de resultados, 25 bancos, un poquitito más de dinero, dos años, yo, creo que, creo que es mucho más importante, lo primero, es que es la única, es la única fuente que tenemos, para darle un empujón, a la inversión en este país, pero eso es así, eso es mi opinión personal, claro, puede haber otras muy distintas, seguro que las hay, y antes de terminar, pues la verdad es que me tiraría, horas hablando, hay un tema que siempre he tenido, ganas de, no, no, la verdad es que no, nuestras familias quizá, y, y, y poco, y poco, siempre he tenido curiosidad, por preguntarte, por aquel pacto del Majestic, que, ahora está un poco demonizado, que si, el nacionalismo catalán, exigió demasiado, sin embargo, aquello fue una historia buena, de entendimiento, que hizo funcionar al país, y que incluso luego, testimonios de, de los nacionalistas, de aquellos tiempos, dicen que también lo vieron, con ilusión, de aportar al país, y no solo estaban, para, para pasar el cheque, sin embargo, lo, lo que ha venido después, ha sido una historia de, ruptura, de proces, de, empresas yéndose de Cataluña, como, desde la distancia, aquello, habiendo estado ese 96, en la que fue posible, sentarse en una mesa, y llegar a acuerdos, vamos a ver, Puyol en el 96, y Convergencia de Unión, no era, el proceso, o sea, cualquiera que haya tenido, una edad medianamente, en esa época, sabe que no era eso, era otra cosa, y además, ya había dado, Puyol había dado un paso, muy importante, en el apoyo, al gobierno socialista, en minoría, y, lo dio, a nosotros, con, con acuerdos, y acuerdos financieros, que fueron públicos todos, bueno, es más, ahora que veo, a tanta gente, rasgándose las vestiduras, sobre, la capacidad, normativa, que tengan las comunidades autónomas, sobre los impuestos, eso fue, lo que nos pidieron, los catalanes, en su momento, tiene gracia, que haya sido Madrid, la que mejor lo ha sabido aplicar, y no ellos, pero bueno, son cosas así, cada cual utiliza, los instrumentos económicos, como quiere, o como puede, o como sabe, o como lo que sea, yo creo que, el nacionalismo catalán, bueno, pues, para mí, ha sido una de mis grandes decepciones, ¿no? O sea, yo creo que, esto ha tomado una directiva, una dirección, muy mala, ¿no? para allí, y para el resto, y lo estamos viendo, es decir, la marcha de empresas, la marcha de tal, la marcha de dinamismo, la antipatía entre territorios, todo eso, todo eso, todo eso es muy malo, ¿no? Pero el pastor Majestic, a mí me gustó, pero yo quiero recordar una cosa, el plan hidrológico nacional, Puyol lo votó, a favor, y le costó votos en Tarragona, plan hidrológico nacional, que hubiera sido la solución, a nuestro problema medioambiental, más importante, que no es el CO2, sino que es el agua, porque nosotros no somos emisores de CO2 importantes, pero sí tenemos un problema de desertización, muy grave, ese plan hidrológico nacional, Puyol lo votó a favor, después uno podrá tener otras opiniones, sobre el señor Puyol, sobre muchos temas, pero eso es verdad, y no le iba bien políticamente, a él concretamente, porque el PSC había convencido, a una serie de movimientos en Tarragona, de que eso era muy malo, ahora mírese cómo está el delta del Ebro, salinizado, y que alguien responda de esa situación, pero bueno, a mí no responde nadie nada, o casi nadie, pero no era lo mismo, teníamos una relación, que había sido muy, y que fue muy positiva, después se descubrieron cosas que no sabíamos, el tema de la lengua, pues está completamente, o sea, esto no tiene, no sé a dónde vamos a ir, con toda esta pelea, racial lingüística, no sé yo si esto tiene mucho sentido, creo que no tiene ninguno, pero bueno, yo quiero decir que ahí se hicieron cosas muy importantes, la trae en el euro, él la apoyó, la reforma fiscal la apoyó, las privatizaciones la apoyó, apoyó todo aquello, pero apoyó cosas muy complicadas, como por ejemplo, el plan de ejecución nacional, pues eso, Convergencia de Junio, la apoyaba, ahora ya no existe Convergencia de Junio, ahora ya es otro, bueno, no sé, hablamos de política catalana, yo no me, no creo que eso sea, eso hay que dejarlo para otra, bueno, pero esto no solo es política, o sea, si al final, la derivada empresarial que ha tenido, por eso lo preguntaba, ha sido tremendo, pero bueno. Yo quería hacer una última pregunta, en 30 segundos, dentro de estas grandes etapas, que ha tenido a nivel de política, jorente del mundo monetario internacional, también como presidente de Bankia, ¿qué grandes aprendizajes has sacado de estas tres etapas, que han sido tan importantes, y a su vez tan convulsas, algunas en su vida personal? Bueno, he aprendido muchísimas cosas, o sea, no sé si soy más sabio, pero tengo muchas más experiencias, de las que tenía hace 30 años, las cosas difíciles, por desgracia, nos enseñan más que las fáciles, los seres humanos, tenemos ese defecto, y es que no aprendemos de los éxitos, sino que aprendemos de los fracasos, lo cual es bastante triste, pero es bastante real, yo lo veo en mí, lo veo en otros, no solo en mí, he aprendido muchas cosas, muchas cosas, yo diría que muchas buenas, no necesariamente malas, pero bueno, al final, como me dijo hace mucho tiempo, un banquero precisamente, hay que vivir lo que te toca vivir, ¿no? Completamente, pues nos quedamos con esa conclusión, Rodrigo Grato, muchas gracias por acompañarnos hoy, un placer, muchas gracias, y también nos despedimos de ti, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias a los dos, muchas gracias. 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 Gracias.